vale mire el mismo tejido sólo que ahora lo hemos tenido con lugar cuando será una gran diferencia podemos distinguir cada parte a nivel celular cada estructura y les hacemos un zoom podemos ver unos puntos pretos esos puntos negros son el núcleo que se han teñido con el lugar alrededor el núcleo básicamente la estructura donde se almacena el adn celular material genético podemos ver alrededor del núcleo mira que ya tenemos aquí el citoplasma básicamente el área suspendida donde se encuentran los órganes los celulares y esas líneas negras que dividen cada saquito se correspondería a la pared celular básicamente la pared celular es que da la rigidez la estructura y el crecimiento de la de la célula si una diferencia enorme amo esta práctica porque es demasiado demasiado bonita y bueno básicamente esto es todo lo que podemos observar en la cebolla ahora me gustaría hacer otra otro experimento pero ahora utilizando la célula el tejido del tomate se va a observar también algo similar y bueno es todo por hoy puedes votar mi post puede rebloguear y bueno vale espero tu comentario únete al discord de discovery ama signature también estoy por allá soy curador y bueno esto es todo por hoy espero que habéis disfrutado mi post y que bueno hayas aprendido algo diferente vale la traducción de inglés te la voy a poner en el párrafo ok vale chao